Magupe Boraxa Mbama wango Dirimwana mbugu Dirimwana mtu nurino Dirimwana wamba indo No kuma kutuma wa wa Najina mosa mwuri si tepi mada Najina mosa mwuri si tepi mada Najina mosa mwuri si tepi mada Hacienda mosha, mure si te pifata Dirimwana weyuu, dirimwana weyuu Nigori puere, isi naje inaziva Kunetana kwenye kukaita murambale Shoko ndira kuti, muror wele mungwe murome Shoko ndira kuti, muror wele mungwe murome Shasa kisa murore, umwe mukati Kudairu furu, kondira kwenye vende Nigai chwa mutyo, wene mime kwangu Kimi muna tinda ringerigo Maka ndikoshe, nina kuta imwasa Chandina shurira kumbobi wa udo Mimu sendi so, aini me nina sendi so Andina simu, andina simba Maya me nina sendi so Shoko ndi shunguru zama Maya me nina sendi so Nigori puere, ino darudo Maya me nina sendi so Dota, aini angoni ndoamu Maya me nina sendi so Kutimbiri paru manadombe Maya me nina sendi so Misofi ya ndo wa mu matama Maya me nina sendi so Kutimbiri paru manadombe Maya me nina sendi so Kutimbiri paru manadombe Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.